Yo no hago planes, estoy flotando en el espacio Entre más loquera miro todo más despacio Tengo rimas ágiles que bajan en picada Dejando a las personas presentes aterrorizadas Manos a la obra, talento de sobra Pasa el micro y escupo veneno como cobra Mientras dormía sin clima y sin abanico Rapeando solo verdades, no me complico Ahora ya todos saben que quiero ser rico Canciones tengo carnales, ya mil y pico Vamos a poner las putas pinches cosas claras Yo traje el estilo de los vatos de la cuadra Me ves rapeando en el barrio como si nada Y me clica alrededor del mundo levantada Lo que yo rimo perro es como un reality A los chapetes les hago el fatality Damos sonidos los tumbamos como zombies Y los dejamos como el rata de la combi Otra vez he llegado Mi ciudad sale de junta, carnales de Asheville También viven en Charlotte, son vatos desde Israel También en Greensboro, estoy echando desmadre En Atlanta con la banda, mis primeras letras Cien ritmo fueron de corazón, a veces duermo en el suelo A veces en hotel de lujo, tengo fe en mi Dios No me asusta ningún brujo con el doer y el pollo Me ando armando unas canciones Mi sueño realidad se hizo con esos cabrones Sonando en tu ciudad, mi música es pa' esa gente Que se siente orgullosa y no se olvida Donde viene todo lo que sube Tiene que bajar, solo se mantienen Los que son real Mi sueño es un ar donde no puedas imaginar En esos barrios más locos Desarrié, presentar la música me llama Cuando me inspiro me prendo Soy un vago y lo sé Que de abajo yo vengo Solo quiero vivir Mi vida, mi manera De los errores se aprende Loco es la neta No tengo dinero, no tengo nada de valor Solo tengo un álbum en el que fui yo parte Cuando estoy triste me pongo a escucharlo Con las canciones ya no me siento solo No tengo dinero, no tengo nada de valor Solo tengo un álbum en el que fui yo parte Cuando estoy triste me pongo a escucharlo Con las canciones ya no me siento tan solo Desde pequeño la pobreza siempre nos invadió Toda la tristeza que la gente siempre nos dio Todos señalados porque la gente no quiso hacer Todos ya saben como la vida quiso tener Con Ale Psycho a mi me tocó crecer Somos familiares y así la vamos a tener Quemando la hierbita fina como yo la sé Pero nadie nos tumbará de nuestro avión eso lo sé Andamos ruleteando todo el pinche día Andamos quemando haciéndolo tranquilo el día Ya saben que vivimos tranquilos pero no se vía No se día, nos tenía todo el tiempo bien prendido Siempre haciendo todo lo que siempre quisimos Pero ahora nos tocó progresar y aquí estaremos Dándole para adelante para siempre hacerlo Para llevar felicidad a la familia Porque es lo único que cuenta en esta vida No hay tranquilidad si no se le da comida Ya sabe como la vida se la tiene Soy de buena parte y sepa que la vida está caliente Ya no tengo miedo de sentirlo, de tenerlo Por eso sigo fumando y tranquilo me voy al cielo Ya no tengo miedo de decirles muchas cosas Pero aquí estamos rotando la letra y curia que baja